Música Hola No creemos en las patrias ni creemos nada de eso, creemos en la insumisión y en todo lo demás no creemos que ni esto sea patria ni que tengamos que crear patria somos Toque de Queda esperemos que estén a gusto todos me ha gustado estar aquí y esto es lo que podemos ofrecer y esto es lo que podemos hacer 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 y 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 ¡Gracias! 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 El del mar no me quiere brillar Los chiquillos tod' los dia salguen a sufición cantando como a una olisión Un turito, el del cuatro apilado ¡Conlito el rey paso! Un turito la boca apilado Durito 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 la boca apilado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Todo unido ahí! ¡Vamos a ver con esto!